Como el país que estaba de jorobado, ¿no? Habíamos quedado... Como el país que... Dios santo. Llegó el... Estaban las dos amigas hablando, ¿no? Charlando y entonces una le dijo ¡Ay, mira, te presento a mi esposo! La otra quedó mirándolo así. Dijo, ¡Ay, ven, amiga! ¡Ay, amiga, tú eres muy bonita! ¡Amiga, tú eras la reina del colegio, amiga! ¡Amiga, acuérdate que tú participaste con... con Shirley Gómez y todo eso ya... ¿En esa época? En esa época, amiga de Indra, amiga, y ese es tu esposo. ¡Ay, amiga, pero si ese tipo es jorobado! Un narizón y feo. Dijo, ¡Ay, no, tranquila! Habla duro que también es sordo.